Hola, muy buenos días. Hoy es viernes dieciséis de marzo del año dos mil dieciocho, son las seis y cuarenta minutos de la mañana. Mi nombre es Pedro Rendón y estoy saludando como todos los días, deseándoles lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor. Viernes, ánimo, ánimo. Sé que la semana no ha estado fácil, sé que las dificultades y los problemas llegan, pero todo eso hace parte de tu proceso, ¿vale? Absolutamente todo. El domingo cuando vayas a la iglesia, le cuentas a Dios esas dificultades que tuviste durante la semana y él te dirá, si estás en verdadera intimidad con él, él te dirá por qué te permitió vivir esos procesos, ¿vale? Ok, el mensaje del día de hoy lo he titulado a polígrafo. Y polígrafo es un aparatico que se puso de moda últimamente en muchos lugares y se hace con la finalidad de detectar si una persona está diciendo la verdad o está mintiendo. polígrafo. Entonces, digamos que por el lado de la justicia, muchas personas son sometidas a polígrafo para que digan toda la verdad o si están mintiendo, ese polígrafo tiene unos sensores que detectan que se altera la frecuencia cardíaca cuando uno va a mentir y no se puede mentir. Hay que decir la verdad. En muchas empresas, en muchas empresas están pidiéndole a los nuevos empleados que hagan una prueba de polígrafo, ¿sí? Y es verdad, porque si una empresa quiere ser grande, lo mismo, lo mismo, o sea, las personas, una empresa, si una empresa quiere ser grande, debe rodearse de personas que siempre digan la verdad, de personas sinceras, de personas de buen corazón, ¿sí? Pero como el ser humano es mentiroso, es pecador por naturaleza y muchas veces nos cuesta reconocer esas faltas, entonces tenemos que ser sometidos a un polígrafo para saber la verdad. Y allí la empresa decide si contrata o no contrata. No contrata por el pecado cometido, contrata si tú has dicho la verdad. ¿Estoy siendo claro? Ok, ¿y qué tiene que ver esto con nuestra parte espiritual? Bueno, lo mismo, exactamente lo mismo, porque Dios te tiene sometido o te está procesando o te está invitando al polígrafo constantemente. Dios ya sabe si tú pecaste o no. Él ya lo sabe, ¿sí? Pero Él quiere que allí, en el polígrafo, tú reconozcas la verdad ante el Señor. Ojo, Dios no está viendo si tú pecaste o no pecaste. Dios lo que está viendo es si tú dices o no dices la verdad. Y si dices la verdad, eres un pecador, Dios te va a ayudar. Y Dios va a derramar bendiciones sobre tu vida. Así de sencillo. No por el hecho de ser pecador o no pecador, sino por el hecho de reconocer la verdad. Toda persona que está en dificultad y quiere recibir ayuda de alguien, debe someterse a un polígrafo espiritual. Sí, sí, esa persona que está en dificultades debe decirle a a quien le esté ayudando, al líder, pastor, sacerdote, cura, padre, en fin, a la persona que le esté ayudando debe decirle la verdad para poder recibir una verdadera ayuda. Si tú mientes, ¿cómo esperas? Ayuda de Dios. Dios te continúe bendiciendo y que tengas un día maravilloso y espectacular. Y saludo por este lado a mis amigos Jonas Pavón, Paola Andrea Morales, Bracho Brachito, un fuerte abrazo, Tania Maritza Castillo. Hola, Tania, ¿cómo estás? Bendiciones para ti también. Alejandro Hernández, hola, Luis Gómez, saludos, mi perito, saludos para ti también, por allá en la guajira, en la hermosa tierra. Samara Guerrero dice, buen día, Pedro, bendiciones, muchas gracias para ti también, José Palacios, un fuerte abrazo, mis hermanos, Dios los continúe bendiciendo. Chao, chao, chao.